Bueno, ¿están aquí apoyando a los trabajadores municipales de Beltrán? Sí, esto llamó la atención para todos los trabajadores. La actitud del intendente de acá de Franklin Beltrán demuestra el ataque concretamente de lo que significa la ley vigente. El desconocimiento de la autoridad del Ministerio del Trabajo y fundamentalmente el precio de los trabajadores. Entonces los sindicatos adheridos a FESTRAM estamos aquí para apoyar a los compañeros y mantener la lucha hasta reintegrar a sus funciones, ¿no? Pero fundamentalmente lo llamó la atención para nosotros porque esta actitud, este personaje puede originar nuevas situaciones en otros lugares de la provincia. ¿Temen que esto se pueda extender al resto de los intendentes que tomen esta postura de, bueno, se santiara personal en el planta permanente? Bueno, acá como decía el compañero Américo, es un desconocimiento total, ¿no es cierto? No solamente la autoridad del Ministerio del Trabajo, sino también una ley, estatuto de Calafón, ley 9286, ley provincial, ¿no es cierto? En la cual en uno de sus principales derechos está la estabilidad del trabajador municipal. Ese desconocimiento hace la vulneración, ¿no es cierto?, no solamente de los derechos principales de nuestra ley, que puede repicarse en otros lugares de la provincia. Entonces el resguardo y la solidaridad con los compañeros que fueron se santiado acá en la ciudad de Fralui Beltrán. ¿Cómo está la situación? ¿Usted es el Coronda, no? Sí, sí, el Coronda el conflicto más que nada puede ser a nivel salarial, nosotros en el pago de salario, pero después en cuanto al respeto, la estabilidad laboral de los trabajadores es pleno. Así que es un llamado a atención no solamente para los trabajadores de la zona, sino también para los trabajadores municipales de toda la provincia. Américo, el tema paritario sigue siendo el quid de la cuestión, 30% de la inflación prevé que va a superar esto, la cláusula se negocia... Nosotros tenemos una aplicación de cláusula latino ya este mes, hay un reajuste del 2,8%, en lo cual han planteado esperar hasta el día 15 que está el informe de la provincia con respecto al aumento de junio y sumar ese porcentaje para mantener el nivel salarial, que por supuesto difiere la realidad económica de todos los trabajadores, pero fundamentalmente, digamos, una de las políticas que prometió FETRAM de aplicar de forma inmediata a partir de julio, la cláusula latino es beneficiosa para los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.